Envidia siempre hay, no hay que hablar de más Porque en las ratas al pendiente están Critican y critican siempre dándole a la gente de qué hablar Siempre van a hablar pero eso no importa Y si le buscan pues van a encontrar Saben que estoy puesto pa' los tiros pues aquí traigo con que topar Y si ven que traigo con que es porque duro le trabajé Pa' llegar a donde estoy Solito me lo supe ganar Y si critican pues haganlo bien y mencionele a la gente Que apenita se empecé Y hasta ahorita no le pienso yo parar La falsa amistad siempre cerca está Ya sea la familia o amigos de confianza Más como no gana billetes o si les calará de más Critican de más y de ti siempre hablarán Pero de frente calladitos siempre están Neta no hay agüites y critican es porque tengo de qué hablar Y ahora sí ya estoy más que bien y la neta sí seguiré Por favor ya no se preocupe Como ya les dije ya ando más que bien Ay no me ha quedo nomás Ay no me ha quedo nomás Música Gracias por ver el video.